Mi regalo en esta Navidad No hay dinero que no pueda comprar Es que ha venido alguno a salvar Dios huida por la humanidad Dios huida por la humanidad La Navidad Su amor que cumplió Con los desiguales con los poderos cantar Su nación salvador, salvador Mi deseo en esta Navidad Es que sepas que él contigo está Ha venido alguno a salvar Y por siempre te acompañará Y por siempre te acompañará La Navidad Su amor que iluminó Con los desiguales con los poderos cantar Su nación y esta canción es para ti Solo para vivir la Navidad Su amor que iluminó Con los desiguales con los poderos cantar Es que su nación salvador Salvador, salvador La Navidad Es que su nación salvador, salvador Es que su nación salvador, salvador Es que su nación salvador, salvador La Navidad Es tu amor que me miró Cuando usted sienta de color Puedo cantar de su nación Salvador, 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 Salvador Gracias por ver el video